Matías es conocido del presunto asesino de Teresita Gali, días antes de saberlo. Este sujeto se presentó en el taller de joyas solicitando que, digamos, compren unas joyas que supuestamente pertenecían a su suegra pero que en realidad eran de Teresita Gali. En primera persona, el testimonio de Matías, el propietario de este taller de joyas que fue engañado por el presunto asesino de Teresita Gali. Mirá, vino este chico conocido mío, lo conozco, lo conozco, y se acercó, me trajo unas cosas diciéndome que eran de la suegra para terminar la casa del fondo donde vivía, el fondo de la casa de la madre. Y bueno, nos pusimos a charlar, le pregunté, ¿tus hijos? Pues lo conozco, era conocido mío. Y bueno, me dejó las cosas, le dije, mirá, es mucha plata, fíjate si te dan lo que te dan en otros lugares, fíjate, se llevó las joyas y a la hora y media vuelve y me las deja. Me dice, Mati, te las dejo a vos nomás después de decirme, nomás tengo más confianza con vos, me dice, te las dejo y mañana manda un mensajito a ver si me pagás lo que me dijiste. Bueno, me las dejó. Y al otro día, nada, esa plata no la tenía, obviamente, no la tenía, era mucha plata. Y bueno, le dije... ¿Cómo lo notaste? A él cuando vino acá que me dijiste que estuvo compartiendo un rato, se quedó a charlar. Hace muchos años que no lo veía, lo veo en la calle, lo saludo, pero nada más, ¿me entendés? Y nada, al otro día, cuando llega siete y media de la tarde, más o menos, me empiezo a llacionar, que mi hermano empieza a mandar mensaje, amigo, che, viste lo que pasó, viste lo que pasó. Y cuando me entero que era él, me entré en una desesperación, empecé a... no sabía qué hacer. Y bueno, mi mujer, me intermedio a mi mujer, me contactaron con un familiar, que podrían haber sido de la señora. Entonces, bueno, me contacto con el familiar, le paso mi teléfono, y le digo, señor, hay cosas que pueden ser de ella. Me contacta la policía y ahí, bueno, se desencadenó todo, que le brindé los audios que tenía yo, me los pidieron, me tomaron el teléfono, me sacaron toda la información que pudieron y devolví las joyas, obviamente. Devolví las joyas y, bueno, declaré lo que tenía que declarar y esperando a ver qué pasa con esto. Y yo no lo podía creer, no lo podía creer y la verdad que no sabía qué pensar realmente. Me puse nervioso primero por lo que tenía en mi poder, que supuestamente eran de la suegra, yo cuando me enteré, no, 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 es increíble esto, es espantoso, espantoso, espantoso.